Dice doña Rosalba de Venezuela, oye, oye, siempre veo el canal Enlace y me gusta mucho, por temas de trabajo me impide ir a una iglesia, quisiera preguntarle que si es así como hago siempre, los veo y que si eso me favorece, ¿verdad? Entonces, no sé, no tiene tiempo ir a una iglesia, ella siente que se alimenta con el canal Enlace y que si eso en realidad le favorece, ¿pastor Juan Carlos, cómo lo ve usted? ¿Por qué? Aunque fuera a una iglesia todo el tiempo, y además de eso, enlace, yo creo que eso le va a favorecer, aunque fuera a una iglesia y escucha una emisora cristiana, bueno, aquí en Dallas solo por internet. Pero se ve enlace y no tiene tiempo ir a una iglesia por su trabajo, que es igual le favorece. Eso le va a beneficiar, o sea, en cualquiera de los casos, imagínese que si recibiera mucho y todavía recibe más, es mejor, y si no está recibiendo nada y recibe bastante a través de un medio, creo que lo hace, solamente que se vuelva selectiva. En este caso sí, digamos, que vea aquellos programas que mal edifican, porque hay variedad, ¿no? En la parrilla de productores. Te vas a meter en un tema que haya... Yo no escucharía, digamos, a ciertos predicadores que hay acá, ¿verdad? Como yo sé que algunos no me escucharían a mí, pero es un asunto recíproco, me alegro. Uno tiene que alimentarse espiritualmente. Es mejor a no alimentarse nada espiritualmente, pero sí tenga cuidado con quien se alimenta. Algún día podrá congregarse y aún así siga viendo, ¿verdad? Oyendo radio, siga viendo la televisión. Creo que eso lo deben decir. No creo que sea una o hoy o eonase. No creo que puede ser las dos cosas. Y yo creo que los testimonios, si uno abriera, ¿verdad? El espacio para que la gente contara sus experiencias, vamos a encontrar de todo tipo. De los que no pueden ir y de los que van, y además de esos hombres decididos las 24 horas, 7 días de la semana. Cosa que ninguna iglesia, ningún pastor podemos hacer, obviamente. Sí, tal vez ampliando un poquito ese concepto de Juan Carlos, escuche y vea enlace y use las plataformas de enlace plus y todo lo que hay, pero también estúdiela usted, confirme lo que está escuchando, ahora su vida. Pero necesita promover o hacer, o de alguna forma esforzarse por tener vida en comunidad, le ayuda. Debería ser un esfuerzo. Yo sé que hay personas que por su trabajo, como en este caso, es muy difícil, pero sí yo creo que si hace un esfuerzo podría encontrar algún grupo pequeño cerca de su casa, a dos, tres cuadras. A veces ni preguntamos y el vecino tiene un estudio bíblico de algún grupo pequeño. Entonces sí debería ser su esfuerzo para ubicarse. Yendo al principio, yo me voy al principio, la única forma, Juan Carlos, hablábamos un día de esto, de que hay que ver cuál es el principio detrás de la ley, detrás del mandamiento, y entonces aplicar el principio más que al pie de la letra, porque cambian las leyes, cambian los países y todo eso. Hay un momento donde el señor, por ejemplo, dice, y si el lugar de donde estás, te queda muy lejos el templo, vende la vaca, vende el vino, vende lo que sea, lleve el dinero y cuando llegue allá por el templo, compre la vaca, compre el vino, compre todo y entonces lo lleva a la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? No se va a llevar, bueno, hoy no hay necesidad de vender, bueno, ahora hay billeteras, hay... Hay transferencias, hay dinero, hay transferencias, entonces cambian las cosas, entonces no voy, ay, yo no, ¿cuál vaca voy a vender si no la tengo? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el principio? En ese sentido, en el principio, congregarse era la única forma de oír la palabra, de poder escuchar al pastor. Ahora hay muchas formas de escuchar al pastor. Lo que pasa es que congregarse no es solo para eso. Exacto, yo diría que... Yo sabía que iba a pegar el brinco, pero... Yo sabía, doña, ¿cómo es, doña Consuelo? Déjenme hablar. Aquí los que nos congregamos, vamos a nuestro punto de vista. No, 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 es que no estoy en contra del congregarnos. Yo estoy diciendo de la palabra, vamos específicamente a la palabra. Porque la semana va a la iglesia. Tendrá el Señor... Vamos, sí. ¿Por qué Jesús se apartó la barca de la playa para... ¿Por qué no habló desde la playa? ¿Por qué apartó la barca para hablar desde la barca? Por conveniencia para poder agarrarlos a todos. Por llegarle a más gente, ¿verdad? Sí, correcto. Es como una forma de internet. Era una forma de... o de antena de televisión. Era una forma como la voz podía llegar más lejos. O un auditorio. O un auditorio. O sea, Jesús navegó, es lo que está diciendo usted. ¿Ah? Navegó Jesús. Navegó más asagüas. Pero entonces, ¿cuál es el principio? Querramos llegar al más... Sí, está bien. Entonces, si le hubieran pasado un micrófono o una cámara de televisión y llegaba... Y si hubiera llegado al pueblo de la par, lo hubiera hecho. Por supuesto. ¿Por qué tenía que caminar a tantos lugares? Porque quería llegar a más lugares. ¿Cuál es el principio entonces? Entonces, yo entiendo lo de la... Entiendo la parte de congregarnos en cuanto al contacto con los... Hermanos. Y no solo el contacto con los hermanos. Hay dones y ministerios que hay que poner en acción. Y entonces, yo sirvo a la mamá. Las demandas sirven a mí. También. Es una sinergia que hay entre el cuerpo de Cristo. De que alguien que tiene un don de sanidad puede orar por mí y yo puedo ser sano. Pero si no estoy con nadie, ese don tal vez no podría operar. O una palabra de sabiduría o de ciencia. Claro, pero a ella no la dejan. A ella no la dejan. Ella trabaja. Pónganle los domingos. Hay mucha gente que está basado sin domingos. Tienen el día libre el martes. Este... Complicado para esta gente congregarse. Sí, por eso decimos, en lo posible, trate de buscar un lugar. Haga la investigación de si cerca de su casa hay un grupo de estudio bíblico. Y se reúne también. Porque a veces el cristiano solo es muy difícil. Pero cuando uno está en compañía de los hermanos y de los amigos es un poco más fácil. Pero volviendo al ejemplo. Si la persona trabaja en las noches, trabaja solo martes, tiene libre. Sábado y domingo tiene que trabajar. Tiene que buscar la forma de tratar de tener amigos cristianos, amigos con esos dones. Tener ese contacto, porque no hay como eso. Pero eso podría ser, no el mejor sustituto, pero es un gran sustituto para le comunicarse. Si tiene la posibilidad de conectarse a Enlace y aprender de todo lo que se enseña ahí, pues... No hablo de Enlace, hablo de la comunión con los santos. Ah, ok. Sí, yo creo que la pandemia, por ejemplo, Pastor Alejandro, Juan Carlos y de Enlace, todos los que nos ven. La pandemia vino a empujar muchas cosas de esta virtualidad que obligó a la iglesia a buscar métodos alternativos. Porque ahora tenía a todo el mundo en casa. Entonces, ¿cómo darle seguimiento? Tal vez los estudios bíblicos ya eran grupitos, pero gente que se conectaba por las vías que fueran. Pero para continuar con ese crecimiento, ¿cuántos hacían todo el servicio? ¿Verdad? Incluso la alabanza era complicada porque no podían estar los músicos juntos, pegados ahí, ¿verdad? Tenían que estar los músicos en un lado, los cantantes en otro sector, por aquello de la cantada, ¿verdad? Todo el tema con la pandemia. O sea, eso vino también a hacer que la iglesia buscara métodos alternativos. Era una congregación virtual. Esa sí era una congregación virtual. Los que tienen el don de sanidad no pueden orar por WhatsApp por nadie. Sí, sí pueden. No, pero entonces se están contradiciendo. Y sí, lo que pasa es que hay contacto, hay una relación humana, eso es sociológicamente. Pero no se da por WhatsApp. O sea, si yo hablo con mi hija por WhatsApp y prendo la cámara y dice, hola, Maxi, mi amor, ¿verdad? Y estoy ahí con Maxi, eso no hay contacto afectivo, social. Lo hubo previo. ¿Cómo? Lo hubo previo. Lo hubo previo. Una relación hay existente. Eso es lo que viene a magnificar la relación, pero no la sustituye. A lo mejor hagámosle la pregunta así, Juana. ¿Usted cómo se siente mejor? ¿Sólo cuando los puede ver por video y todo eso? ¿O cuando lo tiene en los brazos? ¿Cómo si lo tengo en los brazos y le puedo dar un beso a mi nieto y todo? ¿Cómo va a ser mejor hacerlo por teléfono? Jamás. Pero yo no estoy empezando a los que están orando por mí, no estoy orando a los que están orando por mí. Pero es que somos seres sociales y eso nos hace crecer. Y es el mismo argumento que hace el autor de Hebreos, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dedicado a usted, dice, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El escritor de Hebreos, no hubiera mandado esa información por WhatsApp, no hubiera mandado esa información por video. Lo que pasa es que una cosa no elimina a la otra. Es correcto. ¿Cuál es el principio? Eso es lo que voy. Entonces, el principio es el que vale. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Aprender la palabra, escuchar la palabra, que los dones se puedan ejecutar, si estoy decaído que otros me levanten, que me ayuden. Entonces, yo tengo, yo creo que ahora los medios, la tecnología me permite que el principio de Dios pueda ser aún más efectivo en mi vida. No sin quitar, si algo yo, por ejemplo, cuento los días que faltan para que ustedes vengan y tengan la comunión con ustedes, porque es algo que me gusta tener. Esa comunión no la podemos perder, pero hay momentos que yo la perdí con ustedes cuando me vine a otro país. Y al venirme a otro país, ¿qué? ¿Tengo que hacerme de otros amigos aquí? Los gringos no me entienden, los gringos a mí. Lo intentó, pero no puedo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Seguir utilizando lo mismo con lo que me quedaba al alcance. Y eso es lo que Dios quiere, que con lo que tengamos a nuestro alcance. Con lo que esté a mano, crezca, edúquese, instruyese en la palabra, y si hay alguna posibilidad, busque la compañía de los hermanos. Y en ese sentido, agradecerle, bueno, doña Rosalba, por su, por la comunicación que establece. Y agradecidos con Dios, porque también muchas personas que colaboran con este ministerio, con el caso de Faro, también hace posible que su vida siga siendo alimentada. Así que en realidad eso es algo que le agradecemos al Señor. Señor, dice que doña Ramona de Argentina, don Jonás, la Biblia dice que hay que congregarse. La Biblia dice que hay que congregarse. ¿No dice que haga cuánto? No, no, no. Yo estoy... ¿Y cuándo es? Me encanta congregarme a veces con congregarme. Ahora, ¿qué es congregarse? Pero me encanta congregarme con ciertas personas, y con ciertas personas me gusta congregarme, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Uno va donde sabe que va a ser edificado. Es correcto. Uno selecciona. Uno selecciona lo que quiere oír, claro. Está muy bien. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá, en nuestro canal de YouTube de Enlace.